Uno como jugador siempre quiere conseguir cosas importantes más en esta institución. En lo personal pienso que se terminó bien, pero bueno, lo más importante era conseguir los objetivos. Lastimosamente no los consiguieron, pero bueno, hay que tratar de rescatar lo más positivo y pensar en lo que viene. Por ahí, como te digo, hubieron problemas en lo futbolístico, cambio de técnico, problemas con la hinchada. O sea, bueno, fueron muchas circunstancias que por ahí nos aislaron de lo que teníamos que hacer. Pero bueno, esperemos que eso sirva de experiencia y no tratar de cometer los mismos errores que se cometieron, tanto en directivas como en la hinchada y como en otros jugadores. Entonces, pienso que hay que estar más unidos que nunca y sabemos que si permanecemos unidos vamos a conseguir cosas importantes. No, obviamente es triste porque uno como jugador siempre quiere darle alegría a la gente. La hinchada, pero bueno, no, esto no termina aquí. Sabemos de que fue un semestre para dejarlo atrás y ahora hay que pensar en lo que viene. Como les digo, el mensaje es que la hinchada esté de nuestro lado, del lado del equipo, que eso es importante para nosotros también.